5. Chaleco lastrado ajustable para entrenar con una carga máxima de 50 kg y con sacos de arena de 12 unidades o placa de acero no incluidos. Este producto de alta calidad es resistente al desgaste y transpirable. Dispone de cómodos bolsillos, adecuados tanto para la arena como para las placas metálicas. Resistente y cómodo, todo se mantiene en su sitio incluso boca abajo, los clips son fuertes pero hay que atar las correas para evitar el riesgo de que se salgan. En la descripción encontrará el enlace de Amazon a este producto. Número 4. Ideal para el CrossFit o el Fitness, este modelo cuenta con el sistema APS que da lugar a un lastre extraíble de hasta 10 kg. Es cómodo y ofrece un buen ajuste. También mantiene una ventilación óptima durante el entrenamiento. Es fácil de poner y quitar, y su diseño de calidad garantiza su durabilidad. Está fabricada en poliéster 500 con cinta de alta resistencia y costuras reforzadas. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 3. Chaleco lastrado muy resistente, permite distribuir adecuadamente una carga variable y adherirla al cuerpo. Además de su buen ajuste, garantiza una sujeción óptima durante todo el entrenamiento gracias a sus correas de velcro. Es el chaleco preferido por los atletas de nivel intermedio. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto en Amazon. Número 2. Este robusto chaleco ofrece un lastre extraíble de 1 a 10 kg dividido en varias bolsas. Sus ventajas incluyen una buena distribución del peso y un apoyo óptimo. Con 38 bolsillos viene con 30 pesas de 300 gramos cada una. Fabricado con tejido Oxford y neopreno, mientras que las pesas son bolas de acero. Se utiliza a menudo en la educación médica y en los deportes, y es más adecuado para los principiantes. Puede encontrar el enlace de Amazon para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 1. Chaleco lastrado basado en un diseño y un tejido patentados de nivel profesional. Viene con 4,5 kg de pesas de acero de alta densidad. Está fabricado con un tejido elástico transpirable, antiolor, fresco y cómodo. Dispone de apertura lateral para la ventilación. Tiene un diseño unisex con cordones laterales. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción.